¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift. Aquí les habla ZomegoAfter. Bueno chicos, tenemos la previa del parche 4.0 de Wild Rift. Tenía muchas ganas realmente de hablar ya de la nueva versión porque faltan tan solo pocos días para que llegue este parche 4.0 que trae nuevos campeones, nuevas actualizaciones, cambios a los ítems, cambios de jugabilidad, por supuesto nuevas skins, nuevos eventos y mucho más. Así que vamos a hablar de varias cositas que ya están frescas, por supuesto. Recuerden, lo voy a decir de una vez al principio del video, que seguramente voy a leer más comentarios al respecto, pero la versión va a estar disponible el día 11 de Enero. 11 de Enero va a estar disponible este parche, lo que sería tarde-noche de Latinoamérica, obviamente depende de ser el país donde estés, la hora de siempre que se utiliza el servidor y por supuesto el 12 en la madrugada para lo que sería España. Así que depende de donde estés, pues bueno, va a llegar esta versión. Faltan poquitos días. Ahora bien, comencemos con los campeones, ¿no? Que es una de las cosas más importantes. Tenemos que Zoe va a llegar en la salida del parche 4.0, como lo había dicho ya. Recuerden que tiene una gameplay en el canal en la cual ya lo pueden mostrar en base a lo que sería la jugabilidad del PB. Ahí está, la pueden ver si quieren y no la han visto todavía. Y bueno, Zoe va a llegar junto con la actualización, así que apenas se actualice, va a estar disponible en la tienda para poder comprarla, ¿no? Zoe es un campeón de la línea y medio, un mago que yo creo que va a innovar mucho en cuanto al tema de la jugabilidad. Está muy divertida, realmente me divertí mucho jugándola. Es un campeón que tiene muchísimo daño, como es característico de Zoe, por supuesto, capaz de letear a cualquiera, literal. Y es un campeón que yo creo que el tema de la segunda habilidad en la cual roba activas y ese tipo de cosas. Teniendo en cuenta que igual todos tenemos activas todo el tiempo y además se pelea mucho y hay muchos hechizos por todos lados. Créeme que el piso, realmente cuando estás jugando solo el piso de la grieta es una fiesta, realmente, en cuanto a hechizos, activas y demás. Así que está bastante bien. Es un campeón que yo creo que va a ser muy divertido y que a mucha gente sin duda le va a gustar poder jugarla, ¿no? Ahora hablemos también de Ceri, que muchos me han preguntado sobre ella. Ceri, obviamente, va a salir en febrero. Recuerden que cada parche, el cual tiene dos campeones que son de inicio de año, cada campeón sale en un mes, ¿no? Un mes sale uno y después del otro mes sale otro, ¿no? Lo que sería el año pasado lo tuvimos igual y este año no es la excepción. Así que Ceri va a salir en lo que sería el 4.0b el 23 de febrero. Así que en el 4.0b, 23 de febrero, va a estar disponible la nueva ADC de Wallriff. Además, también tenemos cambios de jugabilidad. Recuerden que en esta versión vamos a tener cambios en el tema de los inhibidores, en las torretas y más cositas que también ya les había comentado. Pero bueno, básicamente estos aspectos del juego se van a modificar y creo que es algo bueno, sobre todo para partidas ya de más elo alto o más avanzada, porque realmente esto no va a significar que las partidas duren más. Tengo que aclararlo, porque ya en el PV está así y créeme que no cambia mucho, sino en la estrategia, diría yo, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema, por lo menos de los inhibidores, es que un inhibidor va a salir, obviamente, cuando tomes una torre de nexo. La torre de nexo, que es la que libera, digamos, los super súbditos. Esa es la que va a tener un conteo de 5 minutos. O sea, que 5 minutos después que tomes esa torre, va a reaparecer un inhibidor si la partida de mente todavía está activa. Así que es algo bueno para frenar el tema de los super súbditos, que obviamente en un punto a veces es indefendible el nexo. Y obviamente te llega a lo mejor no pelea dragones o objetivos y pierdes muchísimo periodo del mapa. Pues tiene 5 minutos. Aguantar 5 minutos con el tema de la línea que estés con el inhibidor y obviamente va a reaparecer. Es un inhibidor que tengo que decir, chicos, es fácil de romper, no es nada del otro mundo. Así que tampoco supone gran estrategia romper el inhibidor otra vez y volver a activar el tema de los super súbditos. Pero es algo bueno, como digo, para a lo mejor ciertos errores, para cierta macro y para cierta cosita del juego va a estar bien. Algo que tengo que decir y aclarar es que los inhibidores y las torretas, que es esto que les estoy mencionando el tema de la jugabilidad, no va a estar disponible el inicio de lo que sería la versión 4.0. O sea, cuando salga el parche no van a salir el tema de los inhibidores y las torres, sino que van a salir durante la versión 4.0. Así que ya veremos en el 4.0 A, en el B, lo que sea, pero durante la versión es que va a estar disponible estos cambios. También tenemos el de las torretas, que el tema de juego tardío, realmente en el late, lo que van a hacer las torres es que ahora se van a autodestruir, pero cuando después del minuto 20, es que, perdón, del minuto 22, después del minuto 22 de juegos que se van a empezar a autodestruir poco a poco, van a perder vida, armadura y progresivamente, y obviamente esto hasta llegar a la torre del inhibidor. En caso de que las otras torres de las líneas estén rotas, pues la del inhibidor obviamente no se autodestruye completamente, porque sería una desventaja increíble, pero esto es algo como para que las partidas terminen, ¿no? Porque, a ver, 22 minutos de partida en adelante y todavía está la partida rodando y llega, ¿qué minuto o cuánto vas a jugar una partida? Así que yo creo que esto más se va a notar, sobre todo quizás en el lo bajo, a lo mejor partida es que por ahí no le cuesta a la gente mucho cerrar y que ves dos dragones ancianos incluso y cosas así, ¿dónde más se va a sentir? Y en ciertas otras partidas a lo mejor sí, pero creo que en general no cambia mucho porque es para los equipos y tal, y es como que es una forma de también cerrar las partidas, ¿no? Para ayudar un poquito en ese tema del juego, digamos, final, ¿no? La parte final de la partida, el late. Ahora bien, también tenemos en temas de jugabilidad y eso, la actualización de los tanques, porque tenemos nuevos ítems, llega el velo del amanecer, que es un nuevo objeto en Wild Rift, el cual se trata, digamos, un objeto para los tanques agresivos que quieren sacar ventaja, obviamente, a través de la botlane y este objeto es que cuando inmovilices a un campeón, la pasiva de velo del amanecer dañará y revelará a los campeones enemigos cercanos, obviamente este efecto también se activará si te inmoviliza a ti, es un buen ítem para soporte tanque que va a llegar lo que sería esta versión. Obviamente está para tanques de todo sentido, pero yo creo que más se va a usar en los soportes, teniendo en cuenta que, bueno, tiene algo de utilidad y no creo que un tanque, tanque, tanque se arme el velo del amanecer, pero bueno, obviamente veremos los stacks a ver qué más aporta el ítem, ¿no? Hablando de tanques, tenemos también el tema de la actualización del presagio de Randuin, que ahora tiene una nueva pasiva y es que el Randuin ahora cuando recibes un golpe crítico vas a obtener acumulaciones de determinación durante 5 segundos y cuando ataques a un campeón podrás consumir tus acumulaciones de la pasiva y curarte por la cantidad consumida. Esto es algo genial, o sea, vas a, vamos a decir, vas a acumular el tema de las pasivas en base a los golpes críticos que recibas y obviamente cuando ataques te vas a poder curar y vas a poder recuperar un poco el daño que te han hecho, ¿no? Así que es algo bueno mecánicamente hablando porque eso va a recompensar obviamente todavía más la toma de decisiones que vas a tener obviamente en las peleas, así que está bastante bien el cambio del Randuin y también tenemos el corazón de hielo que obviamente le van a hacer algunos ajustes y ahora los ataques básicos y el daño mágico que tú infliges o que recibes tú o tus aliados cercanos aplicarán acumulaciones de escarcha a los campeones enemigos así que las acumulaciones de escarcha obviamente van a ralentizar a la velocidad de ataque a los enemigos hasta cierto límite y yo creo que teniendo en cuenta que va a ser como un stack, ¿no? también, o sea, como una debilitación acumulativa en vez de un efecto constante obviamente yo creo que el impacto del corazón de hielo va a ser mucho más visible y creo que a la gente le va a poder agradar mucho más poder bulldearse este ítem que en general vemos muy poco, realmente en Wild Rift no ha servido mucho así que esperemos que estos cambios realmente le vengan bastante bien además también Riot ha dicho que van a hacer algunos cambios con el tema de la apariencia espiritual no se ha dicho exactamente qué, pero la apariencia espiritual también va a cambiar en este parche dicen que van a hacer algunas mejoras con algunos ajustes de balance, actualizaciones de la apariencia espiritual así que ya veremos qué aparece en la nota del parche final, ¿no? así que bueno, bastante bien recuerden que estas actualizaciones en cuanto a ítems y cosas obviamente van por, digamos, cuando sale cada parche van por cada tipo de campeón ya han salido actualizaciones de los soportes, de los ADC, de los magos y tal y así que en los próximos parches van a haber más cositas para todos los roles y todos los campeones además también tenemos la llegada del nuevo modo de juego URF vuelve URF, la verdad que me parece genial porque viene obviamente con el mapa de año nuevo chino que es la temática que vamos a compartir en esta versión y vamos a celebrar ese año nuevo chino por supuesto con unas partiditas de URF para poder ahí divertirnos sea solo, sea con amigos, como ustedes quieran pero bueno, obviamente es un modo de juego genial que a la mayoría de la comunidad le encanta también en este modo de juego van a incorporar el tema de va a ser un smite ejecutor, ¿no? de alguna forma se llama así y es que básicamente vas a poder seleccionar este smite obviamente en la pantalla de selección de campeones con otros dos hechizos, dos hechizos de embocador normal ¿esto para qué lo hacen realmente? porque la gente en URF, algunos llevan smite, otros no y por ahí era un aventajo un poco raro a la hora por lo menos de hacer jungla y también sobre todo de hacer objetivos así que simplemente para eso, ojo solamente para URF ya varios me han preguntado que cuando llega este tema a los smite automáticos si eran partidas normales, no chicos es solamente para el modo de juego el resto de partidas sigue obviamente tal cual como es, ¿no? también tenemos temas de funcionalidad van a actualizar el tema de los títulos de LAN también pero ojo, algo que sí me gusta es que va a haber nueva tabla de posiciones de roles ¿qué quiere decir? que si eres... recuerdan que vamos acumulando puntos también los puntos de campeón suman también con puntos de rol ¿qué quiere decir? si yo tengo 5000 puntos en un soporte como por ejemplo Nami y tengo 3000 con Lulu y 2000 con Trash y así, o sea, tengo 10.000 puntos, ¿no? de soporte así que de esa forma con los puntos que acumules en tu rol campeones de tu rol vas a poder tener una tabla de posiciones tanto con tus amigos como también del servidor así que ahora van a ver los mejores soportes del servidor top no sé cuántos soportes del servidor top no sé cuántos medios ADC, jungla, todos los roles así que eso va a estar genial porque es algo bueno para, digamos, medirnos en el servidor de la región y para los jugadores tener un título más, obviamente, siempre motiva así que bastante bien también tenemos que, bueno, el modo clasificatoria y las mejores recompensas van a llegar a una nueva interfaz en cuanto, obviamente para celebrar lo que serían las estadísticas a lo que serían los mejores campeones de cada jugador y también dicen que van a mejorar el rastreo de recompensas clasificatorias y los contenidos de la tienda clasificatoria así que vamos a ver una tienda clasificatoria actualizada en este parche 4.0 creo que se celebra porque yo, de hecho, la tienda no compro casi nada es que, más allá de alguna pose del tema de las esquines y eso, yo creo que no hay mucho contenido así que, ojalá pongan algo un poquito más personalizado y, por supuesto, los jugadores se motive un poco más en canjear los puntos clasificatorias que, últimamente, yo creo que siento que nos sobran a la mayoría creo que nos puede pasar eso así que va a estar genial porque van a haber muchas más recompensas para poder canjear otra cosa importante es que viene la nueva temporada clasificatoria hablando de Ranked por supuesto, viene la nueva Season 8 que ya va a comenzar en este parche 4.0 todavía no hay, digamos, una fecha como tal estamos esperando el conteo regresivo que se activará, supongo que en los últimos 7 días de lo que sería esta, digamos, jornada clasificatoria 7 y me imagino que cuando queden 7 días o algo por el estilo haber un conteo regresivo en lo que sería la Ranked y ahí ya vamos a saber cuándo inician la nueva Season y supongo que van a salir un artículo como siempre o en la nota del parche seguramente lo van a decir pero bueno, recuerden que faltan pocos días para esta temporada 7 así que si quieres alcanzar un rango si todavía no has llegado o lo que sea pues, falta muy poco pero bueno, la temporada 8 tiene la recompensa de Nami Gloria Carmesí es el último aspecto de lo que sería la serie Gloriosos Carmesí así que va a ser la de Nami un soporte y ya después tendremos una nueva temática para lo que serían las skins también tenemos un nuevo pase de batalla que en esta temporada 8 pues por supuesto va a ser The Graves así que genial me encanta porque bueno es una gran skin se ve muy bien y tiene buena pinta ¿no? la verdad que a mí me gustó mucho cómo se ve el campeón y va a ser un nuevo pase de batalla para lo que sería esta versión además tenemos como eventos que es algo que era importante quiero hablarlo chicos porque por supuesto es un gran evento el tema de los creadores de mitos y lo que conocemos como año nuevo chino realmente es este evento en el cual va a tener algo de gacha así que vamos a hablarlo un poquito ¿no? bueno vas a poder comprar tijeras vamos a llamarlo como si fueran cajas ¿no? pero se llaman tijeras y obviamente te dan algunas recompensas para canjear aspectos y otras cositas y comprando eso vas a poder obtener la mejora de la skin de Caitlyn ¿no? que tiene una mejora vamos a decirlo así que se ve mucho mejor y tal y entonces bueno ahí de esa forma la vas a poder comprar cuesta 400 wildcords el gacha y obviamente vas a convertir papel picado y vas a poder canjearlos por objetos así se llama ¿no? papeles picados lunares así se llama el tema del gacha ¿no? bueno ¿qué vamos a canjear en esta tienda? ¿no? o sea si tienes 8 con 8 papeles tienes la de Bain año nuevo chino Timo Tristana Sin Sao Diana Seth Jinx tenemos a Hugo en Radiante también por 4 tenemos 5000 de energía poro tenemos ahí borde de skin de Bain tenemos pose de skin de Bain también la borde aspecto de Caitlyn la pose también y vas a lo mismo con la pose de alto rango de la Caitlyn que es la King que se puede mejorar y tenemos obviamente retiradas puertas de perfil gestos y chucherías y más gestos y energía poro y más cositas que obviamente van dentro de esa tienda gacha que obviamente como digo 400 wild que nos va a costar cada caja y bueno y yo les puse la probabilidad del tema cuánto les puede tocar cuánto les puede salir y obviamente a ver el gacha de Wild Rift es un gacha que yo no celebro por supuesto pero tampoco es tan abusivo o sea yo creo que no es tan difícil sacar ciertas cosas con un poquito de suerte pues está ahí si les interesa por supuesto pero bueno en cuanto a aspectos normales ojo vuelve la skin de Lissin bueno vuelve no llega finalmente la skin de Lissin puño de dragón que tenemos un año que no la vimos porque llegó a China se la regalaron a ellos exclusiva típico de Wild Rift y ahora sí llega pero para mí va a llegar a una tienda así que hay que comprarla para el que quiera también tenemos bueno la de Ben año nuevo chino por supuesto la de Caitlyn creadora de mitos la de Gwen Serafín Camille y Zoe por lo que se ve y lo que no está en el gacha para mí es que se van a poder comprar en la tienda así que no todo es gacha para tener las nuevas skins de creadora de mitos me alegra sobre todo porque la de Gwen sé que mucha gente la quiere Serafín la de Zoe lo que sea creo que en ese sentido solamente la de Caitlyn y la de Bane me parece que son las que van a estar por ahí rondando con la nueva temática además por supuesto en el 4.0b va a llegar el evento proyecto que eso ya lo saben con Seri por supuesto vamos a tener Renekton Maestro G Lucian y bueno después se viene en 4.0c la de Leona KM de combate con la de Yumi así que en cuanto a las skins del parche que fueron anunciadas en la presentación pues van a salir en ese orden para que sepan y lo tengan ahí presente así que bueno chicos esto sería creo que la previa total de lo que sería el parche 4.0 por supuesto la semana que viene va a tener las notas del parche va a ser muchas más cositas más contenido de un montón de cosas y por supuesto la guía de Zoe que va a salir este nuevo campeón así que bueno espero que les haya gustado mucho el video como siempre aquí les hablo son mi wafter nos vemos en la próxima y hasta luego